No estamos haciendo sindicalización, estamos haciendo protección, prevención en cómo debe realmente trabajar una mucama, en cómo deben hacer los esfuerzos para que no sufran consecuencia de dolores de columna sobre todo. Entonces, que esto simplemente los gerentes y los propietarios deben ver la mejor organización. Uno de los ejemplos que realmente ponemos es que un jugador de fútbol que juega 90 minutos hoy no puede hacer lo mismo mañana jugar otros 90 minutos. Tiene que descansar, tiene que entrenar, tiene que ser bueno. Esto es más o menos parecido. Entonces, si hoy tiene una tarea muy grande porque hay recambio de habitaciones de pasajeros, bueno, tiene que rotar para que al día siguiente no sea tan duro. O sea que hay cuestiones de organización y de trabajo previo, de precalentamiento. En fin, eso lo van a poder ver en esta charla porque, bueno, hemos traído nuestra mucama de nuestros hoteles, quienes dan la charla de su propia experiencia. Entonces, bueno, de cómo se arma, cómo se mueve, cómo se limpia una habitación. En fin, entonces, bueno, por eso decía yo, que no se asusten los empresarios porque nos animo a sindicalizar. Cuando hacemos la sindicalización lo hacemos en el sindicato. Así que, y creo que lo hacemos siempre tomado de la mano porque esto es, tenemos que siempre crecer juntos. El capital y el trabajo tienen que estar juntos. Así que yo creo que esto va a quedar para que después localmente, ¿no es cierto?, continúen con esto, ¿no? Y van a tener siempre el apoyo nuestro, no solamente a nivel nacional de la UGRA, sino a través mío a nivel mundial de esto. Así que esto suma para, hoy se está desarrollando en todo el mundo. Realmente en los cinco continentes se está desarrollando este tipo de acción. Por ahí no tanto, tan numerosa como lo hacemos nosotros, por la convocatoria que se tiene, este es el sexto evento que hacemos y siempre tomamos como máximo 200 camareras para que sea más fácil de poder llegar a ello, ¿no? Así que, bueno, pero realmente a nosotros nos preocupa mucho en Europa, que supuestamente están de punta, pero bueno, hay explotación sobre todo por falta de organización del trabajo de las mucamas en España y no hablemos de África. En África ya se está reemplazando la mayoría de mujeres por hombres, porque las consecuencias que le trae el trabajo forzado, digamos, hace que sea el hombre quien trabaje de mucamo. Así que, bueno, estamos para ayudar y dispuestos a colaborar con los compañeros de Puerto Iguazul. ¡Gracias!